José García fue condenado a más de mil años de prisión por 12 homicidios agravados, 7 casos de proposición y conspiración para cometer el delito de homicidio agravado, 28 extorsiones agravadas, 3 casos de actos preparatorios de tráfico ilícito y organizaciones terroristas. En las últimas horas, la Fiscalía General de la República reporta que 146 criminales que pertenecían a una pandilla, entre estos García, fueran sentenciados con penas que van desde los 8 hasta los 1,071 años de cárcel por 121 crímenes cometidos en los departamentos de San Miguel y Morazán entre los años 2014 y 2018. En el proceso judicial, 120 terroristas están detenidos, mientras que 26 de ellos han sido declarados rebeldes y debido a la reforma del Código Procesal Penal enfrentaron el juicio.